Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina Nosotros sabemos que la oposición se está sentando por un lado Con la mesa de diálogo pidiendo cosas que saben que serán imposibles de alcanzar Para luego patear la mesa y seguir jugándose la carta de la violencia Y de la desestabilización permanente por el país Por eso el llamado del pueblo es a movilización permanente Que las calles se mantengan llenas de pueblo, llenas de alegría Y ya que comenzó la Navidad estaremos llenos de alegría para el resto del año Y cerraremos una vez más con la revolución en el poder Y con el presidente Maduro gobernando para todos los venezolanos La derecha lo que quiere es sabotear todo lo bueno que está ocurriendo Gracias a la propuesta de Nicolás, a la iniciativa de nuestro presidente Entonces nosotros vamos a seguir avanzando Vamos a seguir en nuestra Navidad, vamos a seguir solucionando los problemas Se van a seguir haciendo clases, se van a seguir la gente estudiando y trabajando Eso es lo que queremos hacer, que el llamado es a la unidad y a la paz A seguir apoyando y a estar muy pendiente y muy alerta de la línea de nuestro presidente Nicolás Maduro Que si tenemos vocería y si tenemos un líder que respetamos a nuestro presidente Nicolás Mientras que la derecha está fracturada y ahí manda a todo el mundo Y es un desorden, nosotros no, nosotros tenemos una guía Nos comanda nuestro comandante y nos comanda nuestro presidente Nicolás Maduro Desde aquí, desde Fermín Toro, en Caracas y viniendo de la colonia Tobar, Estado de Aragua Le damos este mensaje a nuestro presidente Que no flaquee, que continúe con esa mano dura, mano de hierro Llamando al diálogo para que encauce a estas personas A esa constitución que nosotros votamos en una mayoría En un momento de la historia política de este país Presidente, cuente con nosotros Ellos lo desprecian porque dicen que usted es autobusero Yo soy agricultor y estoy muy orgulloso de ser agricultor de Venezuela Y muy orgulloso de contar con un autobusero que maneje la nave Que está manejando, que es Venezuela y en sana paz Lo felicito canciller, lo felicito como presidente Y lo felicito como mi hermano porque usted y yo somos hijos de Chávez Es un momento de rectificar, rectificando a rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de maíz De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina